Sale pues, estamos aquí de nueva cuenta sus amigos de Los Decididos con los compas de Grupo La Extracción con ese corredito que dice Manny Flores, sales de viejones Es un hombre muy tranquilo, pero también muy valiente Anda moviendo sus tiros, lavacando al 120 Con su gente y sus amigos, cada rato se amanece Escuchando sus corridos y derrochando vieses Está siendo allá en Durango, que era de grandes historias Hombre muy enamorado, siempre trae distintas novias También lo miran rodeado, de su gente que lo apoya Todos muy bien arreglados, elegantes y a la moda Han querido darle muerte, pero se han equivocado Han tenido mala suerte, con el diablo se han topado De muy bravo el doranguense, no se las ha perdonado Así que dos o tres veces, su pistola disparado Cuando los negocios pesen, los temencios no faltan Cuidado con esa gente, son igual que el agua mansa Te traicionan de repente, ya ven como se las gastan Hay que buscarle la frente, si ellos te buscan la espalda Yo no tengo quien me mande, yo trabajo por mi cuenta No me reporto con nadie, soy el jefe de mi empresa Mi plebada no se raje, hay que repartir la merca Ya llegaron cuatro viajes, dos de polvo y dos de hierba Yo estoy en la san Antonio, corpos a usted y Naredo Aquí andamos trabajando, aunque se enojen los güeros Soy Manuel, el de Durango, va a ser viles compañeros Seguiremos sin contacto, aquí en Texas soy el bueno Ahí quedó el viejo, saludazos